Hola vieja Hola cariño ¿Cómo te fue? Pues... mal La verdad mal, a mi siempre me va mal Me fue peor que al maratón contra el Santos de México en la Canga Champions Imaginate que la auditor rechazó tres veces, tres veces el mismo trabajo Vengo estresado, vengo a la colonia Mejor me voy a dormir Ahí me iba a hablar con usted a la cena Pero que nadie me moleste Si no es para eso Y así nada más sin darme un beso Tan raro Pero a lo mejor si todo un mal día Bueno ni modo Hombres Y esto Esto no es mío Mi etiqueta trae para decir que Nudo me lo compró Con razón vienes cansado Con razón vienes bien estresado Bonito trabajo el que andas haciendo Pero ahorita me vas a escuchar Ahorita me vas a escuchar Ya que estoy estúpida ¿Qué te pasa? 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 Ahorita me vas a decir de donde venís ¿Qué te pasa? No sabes de lo que estoy hablando Todavía tienes el valor de decirme El descaro de decirme ¿Ah? ¿Crees que soy maje? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya todo esto no sé de qué hablas No sé por qué me hiciste esto Decime por qué me hiciste esto Explícame Dame una explicación de eso Explícame de qué se trata eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? Decime que viene aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿Por esta marcarilla me hiciste esto? ¿No? ¿Por esta marcarilla? ¿Por esta marcarilla que te traje? Amor Por favor perdoname Yo clarito Clarito miré que era un... Perdóname si por favor Cállate, lárgate Que estás mal Que estás mal de la cabeza Lárgate Por favor perdoname Te prometo que No vuelvo a andarte celando Perdóname si por favor Por favor perdoname Por favor perdoname No, lárgate Ya, lárgate Quiero estar solo, vete